Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, gobierno del estado de Hidalgo. Hola, ¿qué tal amigos de Contigo Noticias? Mi nombre es Brenda Carvajal y esta es la información más relevante de la semana. Una proyección mágica devuelve la esperanza, y es que esta semana el Cristo Rey de Pachuca se iluminó en homenaje a todo el personal médico y así reforzando la unión en estos momentos difíciles. Un espectáculo de luces se vivió la noche del domingo en el Cerro de Santa Apolonia en Pachuca, Hidalgo, donde se proyectaron diferentes mensajes de aliento al personal de salud sobre el monumento de Cristo Rey. El videomapping fue un reconocimiento a enfermeras, enfermeros, médicos, especialistas, camilleros y toda persona del sector que labora durante la pandemia del COVID-19, no solo en Hidalgo, sino en el mundo. Así con un gracias escrito, el rostro de quienes luchan día a día para salvar vidas y las banderas del mundo, también se alentó a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir con responsabilidad las medidas preventivas ante el coronavirus. En Hidalgo van alrededor de 1.800 casos positivos por COVID-19, según el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al domingo 31 de mayo. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Talía González Jiménez. Esta semana se anunció que el regreso a clases presenciales estará sujeto al semáforo de contagios y las indicaciones por parte del sector salud. En Hidalgo, el regreso a clases presenciales para las niñas, niños y jóvenes serán cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. De acuerdo con las autoridades federales y el protocolo de regreso a clases de la nueva normalidad, la fecha referencial de regreso a la actividad en las escuelas se ha señalado como el 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo esté en verde. Asimismo, la conclusión del programa Aprende en Casa a nivel federal y Mi Escuela en Casa a nivel estatal se dará el próximo 5 de junio del presente año, lo que marca el fin de las actividades académicas del ciclo escolar 2019-2020 y el 19 de junio será el fin de curso del actual ciclo escolar. Del 8 al 12 de junio se llevará a cabo la valoración del ciclo escolar. Del 15 al 19 de junio se realizará la descarga administrativa que consiste en registro de calificaciones, emisión de boletas e impresión de certificados escolares. Del 22 de junio al 17 de julio será el regreso magisterial y del 20 al 31 de julio comenzará los preparativos para el próximo ciclo escolar 2020-2021, así como la realización del Consejo Técnico Escolar y Programa de Capacitación Docente. En cuanto a las actividades del siguiente ciclo escolar, las cuales se realizarán siempre y cuando el semáforo esté en verde, el 10 de agosto sería el regreso a clases presenciales para la educación básica. Del 10 al 28 de agosto se tiene contemplado llevar a cabo un curso remedial y evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica. El regreso a las aulas se llevará a cabo siguiendo los protocolos sanitarios y preventivos que forman parte de la nueva normalidad. TV Camina Alguiense, Canal 6, Eduard Teaga. El gobierno del estado ha apoyado y beneficiado a más de 50.000 familias que se encuentran en zonas de marginación. El gobierno de Hidalgo ha implementado una política pública que permite articular a diversas secretarías para llevar programas a las familias hidalguenses durante la pandemia del COVID-19. Estos apoyos sociales van desde dotaciones nutrimentales, implementos para actividades en el campo, paquetes alimentarios y proyectos productivos. Dentro de esta dinámica, hasta el momento, 50.000 familias hidalguenses que habitan en zonas de alta marginación han sido beneficiadas con la segunda etapa del programa Hidalgo Te Nutre. Estas familias han recibido dotaciones nutricionales con al menos 66 productos de alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales. Además, en un esfuerzo sin precedentes durante los meses de abril y mayo se han otorgado 1.962.540 raciones de desayunos escolares a niñas y niños de entre 3 y 12 años inscritos en más de 3.000 escuelas del estado. Cabe destacar, en junio se entregarán 1.090.300 raciones, lo que representa un total de 3.052.840 raciones de desayunos escolares. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. Por otra parte, el Issste hace mención del proceso para participar en los créditos a derechohabientes y jubilados de forma virtual. En el Issste Hidalgo se dieron a conocer las operaciones del programa de préstamos personales durante la contingencia. A través de la subdelegación de prestaciones se dijo que se han entregado 999 préstamos en nuestra entidad, de ellas 575 ordinarios, 421 especiales y 3 conmemorativos, con un promedio de 45 millones de pesos. Las prestaciones se llevarán a cabo a través de sorteos digitales del Issste, oficinas centrales. Para acceder a uno, el interesado deberá ingresar a la siguiente página, capturar sus datos generales, así como un correo electrónico en el que recibirá un folio que indique su registro para participar. El otorgamiento se realizará por medio de la oficina virtual. Los derechohabientes podrán realizar su cobro siguiendo la jornada de sana distancia en las oficinas de representación estatal. Cabe destacar que si el interesado no sale sorteado en una primera etapa, podrá seguir participando con su mismo número de folio sin necesidad de realizar un registro nuevo. En caso de que el derechohabiente no haga uso de su préstamo, éste tiene vigencia de dos meses. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, realizó pruebas a todos sus elementos de seguridad con el fin de preservar la salud. Con la finalidad de mantener el buen funcionamiento de la corporación y priorizar la salud de cada elemento de las secciones de patrulla y vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, la Presidencia Municipal de Pachuca supervisó la salud del personal operativo y administrativo a través de las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, destacando que todos los elementos se encuentran en buenas condiciones para el cumplimiento de su deber. Derivado de lo anterior, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, refrenda su compromiso de garantizar servicios de vigilancia, custodia y protección de calidad, apegados a los lineamientos en materia de salud. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. Esta semana se puso en marcha el programa Radar Escudo, con el fin de conocer la salud de la población por medio de mensajería o llamadas telefónicas. Hasta el día de ayer por la tarde se informó fallecieron otras 14 personas por coronavirus en la entidad durante las últimas 24 horas, por lo que la cifra de defunciones ascendió a 318 en el estado. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a través de sus redes sociales anunció la implementación del programa Radar Escudo, estrategia que permitirá a su administración tomar medidas de salud, económicas y para la seguridad de los pobladores de la entidad. Radar Escudo se trata de un sistema colaborativo de respuesta voluntaria que funciona mediante la respuesta voluntaria de la ciudadanía a través de un breve cuestionario por medio de mensajería y llamadas a teléfonos fijos y móviles en todo el estado. Hola, te habla tu amigo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Gracias por colaborar con Radar Operativo Escudo. Estamos valorando tus respuestas para brindarte una mejor atención. Con esta información nos ayudas a seguirte cuidando a ti y a tu familia. Recuerda que cuentas con la línea del 911 ante cualquier emergencia. Te pido que te mantengas informado a través de fuentes oficiales y que sigas las medidas de prevención. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Aún tenemos más información. Quédate con nosotros, vamos a una breve pausa. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo. Hidalgo. Crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo. Hola amigos, mi nombre es Aisy Berti. Los espero en Galería Musical Conectando Tus Sentidos. Recuerden, miércoles a partir de las 5 de la tarde, Galería Musical Conectando Tus Sentidos. Hola amigos, mi nombre es Itzela Ortega y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, a través de Canal 6 de Bicap Vidalguense, no se pierdan el programa Clic 6.0, donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Clic 6.0. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo. Crece contigo, Gobierno del Estado de Hidalgo. La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, envió un mensaje a la población para no bajar la guardia en estos momentos de la contingencia. Ante el anuncio del Gobierno de México de iniciar con la nueva normalidad, quiero decirles que esto no será posible en nuestra ciudad. Pachuca se encuentra en semáforo rojo. Nuestro municipio vive momentos de gran adversidad frente a la pandemia del COVID-19. El número de muertes aumenta desafortunadamente día con día. Las imágenes que se observan en los diferentes centros de salud y hospitales son desgarradoras. Familias completas desechas, seres queridos y amigos que han muerto y todo esto por no tomar las medidas necesarias para protegernos. Este virus no es un juego. La vida de todos depende de nuestra madurez y responsabilidad. Cualquier decisión mal tomada nos puede llevar a enfrentar terribles momentos. Con las cifras que presentan tanto el Gobierno de México y del Estado, en Pachuca no podemos, bajo ninguna circunstancia, regresar a la nueva normalidad. Por eso te pido, si no realizas alguna actividad esencial, quédate en casa. Sé que es difícil, pero quédate en casa. Sé que económicamente está complicado, pero aún así, quédate en casa y protege a los tuyos. Ya vendrán tiempos de recuperarnos. Lo vamos a hacer todos juntos. Sé que nos volveremos a abrazar y saldremos victoriosos. Sé que Pachuca es fuerte y sé que Pachuca saldrá adelante por la grandeza de su gente. Sobre el mismo tema y debido a que las medidas preventivas fueron extendidas todo este mes de junio, el secretario ejecutivo de la política pública, José Luis Romo, nos platicó lo siguiente. El gobernador Omar Fayad Meneses, de manera muy responsable, pues ha dado a conocer la estimación de la evolución de la epidemia que estamos viviendo por coronavirus. Ustedes recordarán que hace algunas semanas dio a conocer, pues, que el pico máximo se espera hacia mediados del mes de junio y también recordarán que la semana pasada, pues, se dieron a conocer el cómo vamos, que seguramente es una pregunta que tienen muchos de los, escuchas de los televidentes, los cibernautas que utilizan las diferentes plataformas para seguir los diferentes mensajes del señor gobernador. Y en ese sentido, pues, lo que da a conocer el gobierno federal y el gobernador Omar Fayad Meneses es que efectivamente nos encontramos en la parte de ascenso a la curva, sin embargo, estamos entrando en la fase de control. ¿Y eso qué significa? Que las estimaciones que tenemos de alcanzar el pico máximo hacia mediados del mes de junio, de tener una epidemia con una duración aproximadamente hasta el mes de julio, pues, nos llevan también a evaluar las medidas de apoyo para todos los hidalguenses. Y de esa forma y de manera muy responsable el gobernador Omar Fayad, pues, ha pedido al gabinete y hoy se da a conocer que se amplíen las diferentes medidas de apoyo que se plantearon en el mes de marzo. ¿Cuáles son estas medidas de apoyo? Bueno, incentivos fiscales al impuesto a través del impuesto sobrenómina con un descuento del 50% para las pequeñas y medianas empresas, 100% para el denominado impuesto al turismo, además de que, pues, se continúa con la línea de crédito contingente para las pequeñas y medianas empresas. En la conferencia de prensa, de hecho, que da el gobernador Omar Fayad Meneses el jueves pasado, pues, comentó que se está trabajando con el gobierno federal para ampliar aún más estas líneas de crédito y se están buscando, pues, los esquemas preferentes para todos los empresarios en el estado de Hidalgo, también dentro de estas medidas de apoyo que en su momento se dieron a conocer y hoy se amplían, pues, son el tema, ya bien lo comentabas, de los servicios de agua, la suspensión de cortes, la prórroga en pagos también, en créditos que tengan los empresarios con el gobierno del estado. Y, bueno, esto se viene, esto viene a sumar a una serie de medidas también de carácter social que se están implementando para apoyar a todos los hidalguenses con motivo de esta coyuntura, de esta contingencia que estamos viviendo todos. Secretario, hay sectores que resultaron especialmente dañados, como el turístico, porque de pronto se frenó toda la, toda la actividad. Para estos sectores también hay apoyos importantes. Así es, recordemos que también la semana pasada el secretario de turismo da a conocer, pues, este portal que se llama Ahorra Hoy, Disfruta Mañana, que lo que busca es, pues, que los diferentes usuarios y potenciales visitantes del estado de Hidalgo puedan adquirir paquetes, bueno, también los hidalguenses pueden adquirir paquetes turísticos de estancia, de visita al estado de Hidalgo con un descuento. Y, pues, una vez que se les mande esta contingencia, pues, los puedan ejercer, puedan visitar el estado de Hidalgo. Y eso, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues, que se tenga flujo por parte de los consumidores hacia las empresas con giro turístico y de esta manera, pues, poderlos apoyar de lo más pronto posible. También recordarán que se ha lanzado un portal que se llama Consume Hidalgo y a través de este portal estamos vinculando a todas las empresas pequeñas, medianas, en micro, en el estado de Hidalgo, con los consumidores hidalguenses, para que a través de estas plataformas digitales y evitando o manteniendo la sana distancia, pues, puedan generarse ingresos a las pequeñas y medianas empresas. Aproximadamente un tercio de empleos son los que se estiman que se han perdido a lo largo de la contingencia sanitaria. Ricardo Rivera, presidente de la Coparmex en Hidalgo, detalló que durante la contingencia causada por el COVID-19 se han perdido aproximadamente 7.000 empleos, cifra que representa alrededor del 37% de los trabajos formales registrados en el estado, al menos en el primer trimestre del año. De acuerdo con las cifras del IMSS, en materia de empleo, había registrados cerca de 226.300 empleos formales, mismos que se vieron fuertemente afectados por los recortes de personal o cierres definitivos en diversas empresas víctimas de la pandemia. Con base en la misma información que contempla la Coparmex, hay 7.717 empleos perdidos, lo que representa el 37% de los trabajos creados en 2019. Debe destacarse que tan solo en el mes de abril se reportaron hasta 6.488 empleos perdidos, lo cual es un porcentaje alto, mismo que la Coparmex consideró como la pérdida laboral más grande, después del mes de diciembre del año pasado. Finalmente, el dirigente de la empresarial en Hidalgo expuso que en todo momento existió un acercamiento con la secretaria de Trabajo local para buscar convenios que protejan tanto al empresario como al trabajador, buscando que los comercios no cierren y la actividad económica no se vea más perjudicada. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. La Comisión de Derechos Humanos indicó que no han existido incidencias graves en puntos vehiculares a raíz del programa Hoy no Circula. Derivado del programa Hoy no Circula, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha participado como observadores en los puntos de revisión instalados por la Secretaría de Seguridad Pública, contando con 30 visitadores que han registrado que del 14 al 29 de mayo del presente año, 203 participaciones en 30 puntos de revisión vehicular no se presentaron incidencias graves. Las y los visitadores de la Comisión han podido observar que se les exhorta a los automovilistas a reducir la movilidad con la finalidad de frenar los contagios originados por COVID-19. Los puntos de revisión vehicular que han sido atendidos por parte del personal son Pachuca, Mineral de la Reforma, Apam, Huejutla, Ixmiquilpan, entre otros. Con base en los recursos humanos que tiene este organismo, es como lleva a cabo su participación en el programa Hoy no Circula del Operativo Escudo, teniendo en cuenta como objetivo principal vigilar que no se cometan abusos o se vulneren los derechos humanos de las personas. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Con las medidas preventivas pertinentes, el Congreso del Estado llevó a cabo la sesión de su Junta de Gobierno. El día de hoy, con las adecuadas medidas de sanidad y distancia, se dio continuidad a la sesión de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, en donde se aprobó el Acuerdo para la Integración de las Comisiones Legislativas que contempla a las diputadas y diputados que están actualmente en funciones. Asimismo, se revisó el acuerdo que contiene las bases para realizar la consulta a pueblos y comunidades indígenas del Estado 2020, aprobado en días pasados por el órgano técnico. Durante la sesión, integrantes de la Junta de Gobierno coincidieron en la importancia para la agenda legislativa de las iniciativas de la Ley de Amnistía y de la que reforma al Código Electoral y Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se acordó su análisis, discusión y eventual aprobación en las comisiones legislativas correspondientes. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega El mandatario hidalguense Omar Fayad Meneses mantuvo una reunión virtual con funcionarios del Gobierno de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión de integrantes del Gabinete Federal con gobernadores del país y la jefa de gobierno, esto con el objetivo de seguir en la implementación de acciones para la contención de la pandemia por COVID-19 y la reactivación económica en el país, en la que participó el gobernador del Estado, Omar Fayad, dando a conocer a través de sus redes sociales que propuso la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos y Querétaro, tengan el mismo semáforo, con el visto bueno del Gobierno de México y que sea revisado semana a semana. Destacando, es necesario tener un frente unido contra el COVID-19 para darle resultados a los mexicanos. Dijo, es fundamental la coordinación del Gobierno de México y las entidades federativas para avanzar hacia la nueva normalidad, evitando la saturación de los servicios de salud y ser muy ordenados para reactivar la economía, los ingresos de las familias y detonar la creación de empleos. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega Vamos a una pausa y regresamos al resumen semanal. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, Gobierno del Estado de Hidalgo. Amigo y amiga de TV Cable Hidalguense, Canal 6, estamos preocupados por tu bienestar. El país está pasando por un momento difícil. El planeta está enfermo y necesitamos colaborar para su recuperación. El coronavirus COVID-19 ya está cobrando la vida de miles de personas. Nosotros podemos detener su propagación. Si presentas los siguientes síntomas, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general o pérdida del olfato, acude al Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19. Además, ¿has tenido contacto con algún infectado o has viajado al extranjero hace poco tiempo? No te esperes, ya no te dirijas a los diferentes centros hospitalarios. Nuestro Estado tiene el único hospital inflable. Acude directamente. Cuenta con la mejor tecnología y estructura de América Latina, equipado para combatir y frenar la expansión de esta pandemia. Se encuentra instalado en la Plaza Bicentenario o Diosa de los Vientos en la ciudad de Pachuca. Solo aquí está el personal especializado para dar una respuesta inmediata. Un par de minutos pueden ser la diferencia. Colaboremos juntos y recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo. Hidalgo. Crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo. El uso del cubrebocas causó un debate no solo en el Estado, sino también en el país. Al respecto, Lamán Carranza, titular de Planeación y Prospectiva, comentó lo siguiente. Tuvo un debate al principio, un debate también innecesario si el cubrebocas era bueno o malo, porque había evidencia científica. Entonces, de pronto, en el mundo y también en el país, algunos se pusieron a replantearse si era bueno el cubrebocas cuando había una evidencia científica total. Y pues eso nos hace perder el tiempo. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Entonces, si tenemos la evidencia científica y culturalmente otros países ya echaban manos del cubrebocas para protegerse, como es el caso de los coreanos, los chinos, como es el caso de Hong Kong, o sea, como es el caso de que ellos, los japoneses también, pues han podido afrontar esta crisis, pues yo creo que era muy importante entender que ya había evidencia, contundencia científica, incluso tengo muy presente el comentario que hace el titular, el responsable de epidemiología de China, que dicen, a ver, se han equivocado, ¿no?, y el cubrebocas es necesario. Incluso la OMS lo reiteró así en un comunicado, y bueno, hoy ya se ha vuelto, se ha convertido en una medida aceptada por una gran mayoría. Y bueno, creo que esto es una gran lección para que en los momentos de crisis permitamos que los técnicos, los que saben del tema, como es los científicos, nos dirijan a estos temas, ¿estás de acuerdo? Y esa ha sido la vocación del gobernador Omar Fayad, de que cada que hay, de que cada que ocurre un evento que tiene que ver con ciertos perfiles, pues le da su lugar a esos perfiles. Y esta medida fue respaldada por Luis Flores, quiero platicarte que es un científico mexicano, que conversaba con nosotros, con el gobernador Omar Fayad, sobre la importancia de la medida, él es coordinador del posgrado nuclear en la Universidad China en Hong Kong, y pues bueno, ahí nos documentaba la experiencia de estos hábitos, ¿no? Y fue así como el gobernador arrancó esta extraordinaria campaña de proveer de cubrebocas a los trabajadores esenciales, y cuando hablo de los trabajadores esenciales no solamente me refiero a los servidores públicos, sino también a aquellos que tienen funciones para que la sociedad y la economía sigan conectadas, como son los propios choferes, los repartidores de alimentos, las farmacias, las gasolineras, y por supuesto la gente que está, por ejemplo, en Casín, haciendo la reconexión del servicio del agua, y esto es bien importante, pues porque hoy sin agua y sin higiene, pues los contagios podrían ser muy agudos, y que andan haciendo todas las reconexiones de agua, ¿no? Pues ellos andan con sus cubrebocas, los trabajadores de obra pública, que es bien importante, tú sabes que el efecto de la obra pública se multiplica de dos a tres, y que es una de las medidas muy importantes para disparar la economía, pues ahí andan los residentes, los trabajadores de obra, los maestros con sus cubrebocas, y creo que eso es muy, muy, muy buena, buena medida. Y bueno, regresando al debate científico que tú comentas, Juan Carlos, apenas antier salí en la revista Science, ¿no?, publicó un artículo, ¿no?, muy contundente, que decía que cuando se reanuden las actividades, cuando se formalice el arranque de actividades, se deben de implementar medidas como el uso universal del cubrebocas. A través de redes sociales, el gobernador del estado dio a conocer que los beneficios y apoyos económicos se extenderán todo este mes de junio. El gobernador Omar Fayad, consciente de la situación económica por la que atraviesan miles de familias hidalguenses a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19, extendió a junio las medidas de apoyo económico anunciadas el pasado 23 de marzo. El mandatario estatal instruyó a su gabinete a redoblar esfuerzos para apoyar a quienes más han sido afectados por la situación económica y sanitaria actual. Por ello, en junio continuarán la condonación del 50% del pago de impuestos sobre nómina a las micro, pequeñas y medianas empresas y el 5% a todas las restantes, buscando mantener así las fuentes de empleo formal. Asimismo, para apoyar a las personas que actualmente no tienen trabajo, a través del portal empleo.hidalgo.gov.mx se han puesto a disposición de los hidalguenses más de 1.000 vacantes en las cuales más de 150 corresponden al sector salud. También se mantendrán vigentes los portales ahorra y disfruta.hidalgo.gov.mx para que los sectores de servicios, turístico y artesanal puedan vender productos y servicio por adelantado, así como consume.hidalgo.gov.mx que a la fecha cuenta con más de 500 microempresas hidalguenses que ofrecen sus servicios en línea. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social indicó que todas las inspecciones a centros laborales son gracias a denuncias vía telefónica. Las inspecciones a centros laborales por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se realizan por medio de solicitudes vía telefónica de trabajadores y población en general debido a la inseguridad de contagio en algunos casos o porque no se respetan las normas de sanidad. La titular de la Secretaría, María de los Ángeles Egilustapia, pronunció su reconocimiento a la labor de los inspectores, ya que son ellos quienes vigilan y salvaguardan los derechos de toda la población trabajadora, así como la salud durante esta emergencia sanitaria. Indicó que siguen con estricto apego las medidas dictadas por las autoridades correspondientes y al mismo tiempo pidió la colaboración de la población para valorar su trabajo y no agredirlos. Se dijo que estas inspecciones se realizan de manera arbitraria y por ningún motivo en beneficio de algunos centros de trabajo o perjuicio de otros, sino en respuesta a denuncias que la población hace por medio de línea de atención de la Secretaría, que hasta el día de hoy suman 536, de las cuales también se han efectuado en diferentes municipios del Estado. Por lo ya mencionado, se especificó que esta es una actividad de competencia federal, derivado de la emergencia sanitaria, y que la Secretaría apoya y secunda las acciones, por lo que aclara que para poder intervenir es necesario que exista una denuncia, ya que no depende de su elección que establecimientos inspeccionar. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Las alianzas nos hacen más fuertes, y prueba de ello es la Secretaría de Turismo y la Asociación Mexicana de Viajes. Con la finalidad de continuar colaborando al beneficio del turismo hidalguense, Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo, llevó a cabo una videoconferencia de alianza con Eduardo Paniagua Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, una organización que une y representa agencias de viajes que se encuentran constituidas profesionalmente. Cabe señalar que AMAP Nacional es la segunda asociación más antigua en México, junto con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, con 77 años desde que se fundó, y cuenta con más de 1.800 agentes de viajes que se dedican a vender experiencias inolvidables en el sector turístico. Durante la videoconferencia, el secretario de Turismo resaltó que Hidalgo cuenta con más de 100 balnearios, seis pueblos mágicos, zonas arqueológicas, ex conventos y su variedad gastronómica de pueblos con sabor. Por su parte, los socios de AMAP se mostraron interesados para continuar trayendo a sus turistas a nuestro estado. Para concluir, el titular de la secretaría, Eduardo Baños, enfatizó que pese a la contingencia que se vive, tenemos la firme confianza en que el sector turístico se recuperará lo más rápido posible y, uniendo esfuerzos, saldremos adelante. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Aún tenemos más información. Quédate con nosotros en el resumen semanal. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, gobierno del estado de Hidalgo. Amigo y amiga de TV Cable Hidalguense, Canal 6, estamos preocupados por tu bienestar. El país está pasando por un momento difícil. El planeta está enfermo y necesitamos colaborar para su recuperación. El coronavirus COVID-19 ya está cobrando la vida de miles de personas. Nosotros podemos detener su propagación. Si presentas los siguientes síntomas, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general o pérdida del olfato, acude al hospital de respuesta inmediata COVID-19. Además, ¿has tenido contacto con algún infectado o has viajado al extranjero hace poco tiempo? No te esperes, ya no te dirijas a los diferentes centros hospitalarios. Nuestro estado tiene el único hospital inflable. Acude directamente. Cuenta con la mejor tecnología y estructura de América Latina, equipado para combatir y frenar la expansión de esta pandemia. Se encuentra instalado en la Plaza Bicentenario o Diosa de los Vientos en la ciudad de Pachuca. Solo aquí está el personal especializado para dar una respuesta inmediata. Un par de minutos pueden ser la diferencia. Colaboremos juntos y recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, Gobierno del Estado de Hidalgo. Aún teniendo en cuenta el nuevo calendario del regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública trabaja en la organización y distribución de libros de texto. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo continúa trabajando con la recepción y organización de libros de texto, pese a la contingencia por el COVID-19, para que estudiantes de la zona metropolitana y Pachuca cuenten con sus materiales educativos desde el primer día de clases, cuando todo regrese a la nueva normalidad. También los servicios regionales de Tula trabajan en la recepción y organización de libros de texto para dar paso a la asignación de los materiales de niños, niñas que utilizarán en el ciclo escolar 2020-2021. De igual manera, en el municipio de Jacala arribaron al parte de los libros de texto para los niños, niñas y jóvenes para el siguiente ciclo escolar, y con ello, desarrollar nuevos aprendizajes. Todo esto se realiza usando las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios del COVID-19. Debe cambio de alguien de Canal 6, Edura Arteaga. Los hospitales Insabi de COVID-19 de Mestitlán, Simapán y Huichapán fueron supervisados por el gobernador del estado, Omar Fallá. El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, acompañado del titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas, el titular de la Secretaría de Salud, Efraín Benítez Herrera, y el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, José Luis Romo Cruz, supervisaron la infraestructura y equipamiento de los tres hospitales Insabi COVID-19 de respuesta inmediata de Mestitlán, Simapán y Huichapán. Que el gobierno de Hidalgo, Secretaría de la Defensa Nacional y el Insabi habilitó para atender a los pacientes que resulten positivos por el COVID-19. El hospital de Mestitlán cuenta con 35 camas de atención hospitalaria y 15 camas de terapia intensiva, 14 de ellas con ventilador. Ahí laboran camilleros, enfermeras, médicos y demás personal militar calificado para atender a pacientes con COVID-19 para un total de 80 personas prestando servicios de salud. En la Unidad de Salud de Simapán, labora principalmente personal militar y recibirá a pacientes por COVID-19 provenientes de esta región del estado. En la Unidad de Salud de Huichapán, cuenta con 10 camas de hospitalización y 15 camas de terapia intensiva. Tiene una plantilla de 74 personas entre personal militar y médico. Los hospitales Insabi COVID-19 de respuesta inmediata de Mestitlán, Simapán y Huichapán serán operados por personal militar. El apoyo es indispensable en estos momentos difíciles. Por ello, Tauromaquia Mexicana lanzó una campaña nacional en apoyo a los monosabios. Tauromaquia Mexicana, la organización sin fines de lucro que promueve la fiesta brava en nuestro país, lanza una campaña nacional para apoyar a los monosabios en todo México. Sonia Cristina López, presidenta del Capítulo Hidalgo de Tauromaquia Mexicana, informó que ante la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, Tauromaquia Mexicana hace un llamado a todos los aficionados taurinos y público en general para que apoyen a los monosabios de todo el país. Ellos son indispensables en los festejos taurinos. Son el grupo más sencillo y de ingresos más limitados en la tauromaquia. Y desde hace meses están sin la posibilidad de llevar su sustento a sus hogares. El encontrarse cancelados los festejos taurinos. La gran mayoría de los monosabios son padres y jefes de familia. Se puede apoyar a los monosabios con cualquier cantidad económica. La donación se hará a través de la página web que aparece en pantalla. El dinero recaudado se distribuirá equitativamente entre los monosabios registrados. El secretario de Cultura, Hola Fernández, nos platicó sobre las estrategias implementadas para las actividades en torno a este sector. Como todos sabemos, las actividades públicas, además aquellas actividades que implicaban una congregación de numerosos individuos, pues fueron canceladas. Muy pronto los temas de los espacios culturales como los teatros, los cines, las galerías, pues las bibliotecas tuvieron que ser cerradas. Y bueno, así hemos permanecido en acatamiento a las medidas sanitarias, pero pues el gobernador Omar Fallada a la par de atender todo este tema de salud de una forma pues tan ejemplar como ya se ha destacado a nivel nacional, pues también se ha preocupado porque las dependencias continuemos haciendo actividades. Ahora en otra vertiente, como tú bien apuntas, pues ante esta imposibilidad física de estar en contacto y de proveer los servicios de manera acostumbrada, pues la Secretaría de Cultura se dio muy pronto a la tarea desde el día uno en el cual se notificaron estas cancelaciones, pues a desarrollar una estrategia en torno a potenciar la agenda digital que ya habíamos tenido como una prioridad en esta administración y poder pues digamos retomar las actividades de manera virtual, digital, con esta misma vitalidad que nos acostumbra en el caso del Estado de Hidalgo, pero pues también con la diversidad y con esta nueva faceta virtual. Así es que la Secretaría de Cultura estableció la estrategia Cultura Hidalgo en Casa que tiene que ver con esta programación de actividades ahora en plataformas, en páginas web, en las propias redes sociales y en micrositios de nuestra dependencia. Quiero compartirles que a la fecha hay una programación acumulada de 594 actividades, muy diversas todas ellas. A partir ya del arranque de este mes de junio están disponibles 292 actividades de estas programadas. Hay temas importantes como el fomento a la lectura, la narración oral, los talleres, los conciertos, recitales, cursos, diplomados, conversatorios, exposiciones, divulgación del patrimonio cultural, entre otras acciones. Y en este sentido, pues participan los mismos servidores públicos de la Secretaría de Cultura como también parte de la comunidad artística y cultural de Hidalgo. Al menos 70 integrantes de esta comunidad cultural están participando con nosotros desde el arranque de esta estrategia. Y también ha habido algunas innovaciones generadas por áreas como el área de innovación en la Secretaría de Cultura, temas como los recorridos virtuales por exposiciones, galerías y museos, alguna sección de juegos de arte y cultura que también es muy socorrida en estos momentos y en estas semanas por las familias hidalguenses. Un repositorio digital con acceso totalmente libre al acervo editorial de la Secretaría que tiene al menos 80 títulos para su consulta directa y videos muy importantes del patrimonio cultural, así como videos que tienen que ver con testimoniales y compartir experiencias de parte de artesanos, emprendedores, gente de teatro, músicos, en fin, una gran cantidad de compañeros que nos han permitido enviar los mensajes y de atención a las medidas sanitarias, pero también de hacerle este espacio a la cultura en medio de esta cuarentena y esta contingencia. Debo también apuntar que con un tema de continuidad, áreas tan importantes como el Centro de las Artes retomaron sus actividades de enseñanza de la educación artística inicial a través de estos medios electrónicos. Al menos 800 niñas, niños y jóvenes están en esta fase ahora virtual, además de una actividad de la Escuela de Música que también implica tener estas clases virtuales con más de 1,274 clases a nivel licenciatura y maestría. Y bueno, debo decir y agradecer mucho al público que nos escucha y que también ha sido consumidor de estos bienes y servicios culturales ahora en esta bajeta virtual, pues que el micrositio de Cultura Hidalgo en Casa ya cuenta a esta fecha con 8,500 usuarios, que eso nos da mucho gusto porque a la par de pasar estos días en casa, van sumándose aquellos que tienen el gusto por ver algunas actividades, consumir la cultura del Estado de Hidalgo y bueno, también debo apuntar que hay una continuidad del programa de formación en la red de emprendedores creativos con 30 participantes y el canal de YouTube tiene ya más de 500 suscriptores con 13,500 visualizaciones. El Instituto Hidalguense de la Mujer brindó una conferencia sobre violencia de género en materia de salud. María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres impartió una conferencia virtual denominada Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Materia de Salud en el marco del COVID-19, en donde externó la atención a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia tiene una relación inherente a los servicios médicos, los cuales deben otorgarse con perspectiva de género una obligatoriedad establecida en leyes y normas que es importante conocer a fondo para su correcta aplicación, pena de incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal. Además, recordó que en el marco del operativo Escudo, puesto en marcha por el titular del Ejecutivo Estatal Omar Fayad, el Instituto Hidalguense de las Mujeres realiza de manera virtual capacitación, talleres, charlas y conferencias sobre diversos temas que permitan eficientar la atención a mujeres y niñas en estos momentos de aislamiento por las medidas sanitarias ante la pandemia por coronavirus, por lo que existe total disposición para atender las solicitudes. Durante la conferencia, en la que participaron más de 80 personas, dijo que la violencia contra las mujeres está catalogada también como una pandemia, es un problema de salud y seguridad pública, por lo que es indispensable que en todas las áreas sepan qué hacer y cómo conducirse ante un asunto de esa naturaleza, particularmente en el sector salud. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega Aún tenemos más información, quédate con nosotros en el resumen semanal. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, gobierno del estado de Hidalgo. Amigo y amiga de TV Cable Hidalguense, Canal 6, estamos preocupados por tu bienestar. El país está pasando por un momento difícil. El planeta está enfermo y necesitamos colaborar para su recuperación. El coronavirus COVID-19 ya está cobrando la vida de miles de personas. Nosotros podemos detener su propagación. Si presentas los siguientes síntomas, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general o pérdida del olfato, acude al hospital de respuesta inmediata COVID-19. Además, ¿has tenido contacto con algún infectado o has viajado al extranjero hace poco tiempo? No te esperes, ya no te dirijas a los diferentes centros hospitalarios. Nuestro estado tiene el único hospital inflable. Acude directamente. Cuenta con la mejor tecnología y estructura de América Latina, equipado para combatir y frenar la expansión de esta pandemia. Se encuentra instalado en la Plaza Bicentenario o Diosa de los Vientos en la ciudad de Pachuca. Solo aquí está el personal especializado para dar una respuesta inmediata. Un par de minutos pueden ser la diferencia. Colaboremos juntos y recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo, Hidalgo, crece contigo, Gobierno del Estado de Hidalgo. En otras noticias, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está trabajando en garantizar el acceso a los estudiantes por medio de la evaluación examen Garza desde casa. Adolfo Ponte Goloyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, anunció que el proceso de selección de bachillerato, licenciatura y posgrado para el semestre de julio-diciembre de 2020 se realizará a distancia a través de la estrategia examen Garza desde casa, con el fin de salvaguardar la salud de los aspirantes ante la crisis epidemiológica por el virus SARS-CoV-2 que afecta al país, lo que permitirá garantizar con esta medida el acceso a la educación. Por ello, la UAEH, en coordinación con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, y en atención a las indicaciones de las autoridades federales, implementará la estrategia ya mencionada, cuya primera fase es la obtención de la ficha de derecho a examen que empezó a partir del 27 de mayo, donde se detallan los requisitos necesarios. El CENEVAL enviará el correo electrónico registrado al inicio del proceso, el folio y contraseña correspondientes para el acceso a la prueba 6 días hábiles antes. Para la presentación del examen, se requiere contar con un equipo de cómputo, de escritorio o laptop, con cámara web, micrófono y audio. Está prohibido el uso de otros dispositivos electrónicos, como el teléfono móvil o tableta electrónica. En caso de que el aspirante haya contestado el diagnóstico de requisitos y no cuente con las condiciones mínimas requeridas para presentar el examen, es necesario enviar un correo electrónico a la institución. El día del examen, se recomienda a los aspirantes que 30 minutos antes verifiquen su conexión de internet, activen la cámara web, micrófono y audio, además de apagar cualquier dispositivo que esté cerca. Así como tener a la mano su identificación vigente, la UAEH cancelará el resultado de los aspirantes que tengan registro de actividad indebida. La evaluación para los aspirantes de posgrado será el 11 de julio. El 13 será el examen para estudiar la licenciatura en médico cirujano. El día 14, el de las licenciaturas en institutos y escuelas superiores. Y por último, el día 15 de julio, se aplicará la prueba para el bachillerato Garza. Para mayor información, ingresa a la página web institucional, www.uaeh.edu.mx Este fin de semana, se anunció el nombramiento del nuevo coordinador general del C5I. En representación del gobernador Omar Fayad Meneses, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio del Mar Saavedra, presentó como coordinador general del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I de Hidalgo, a Ricardo Reyes Monsalvo. Destacando la trayectoria del ahora servidor público en materia de seguridad y prevención, y le ofreció todo el respaldo institucional en beneficio de la entidad. En su mensaje, Reyes Monsalvo aseguró que su llegada obedece a dar continuidad a los trabajos del gobernador Omar Fayad y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública por la armonía y la paz en la entidad. Mauricio del Mar agradeció y reconoció a Israel Romano su dedicación y compromiso en el arranque de este Centro de Seguridad e Inteligencia y quien comenzará nuevos proyectos personales. Ricardo Reyes Monsalvo se ha desempeñado como subsecretario de Seguridad Pública de Gobierno de Hidalgo, director general de Policía Ministerial, director general de Servicios Periciales, agente del Ministerio Público, entre otros encargos. En otras noticias, el Instituto Estatal Electoral llevó a cabo una videoconferencia sobre discapacidad. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, organizó la videoconferencia dirigida al personal que colabora en el IE denominada Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, impartida por Juan Manuel Mota Holguín, médico adscrito al servicio en el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo. La consejera presidenta de este organismo, Guillermina Vázquez Benítez, dio la bienvenida al ponente, así como a las y los consejeros electorales que participaron en la actividad virtual y al secretario ejecutivo y titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. El especialista respondió preguntas de quienes colaboran en el instituto como el derecho al voto y la postulación de personas con discapacidades intelectuales y físicas. Señaló también que es importante la inclusión de todas las personas que tienen alguna discapacidad y habló sobre la necesidad de abrir la posibilidad a quienes presentan discapacidades de ligeras a moderadas en actividades político-electorales. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico destacó el aporte de Harvard en la reapertura económica. El secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Telles, expresó que trabajar con base en metodologías y herramientas serias, como las de la Universidad de Harvard, permiten fortalecer las estrategias establecidas por el gobierno de Hidalgo de cara a una reapertura económica tras la contingencia sanitaria por COVID-19. Lo anterior lo expuso luego de la finalización del curso Plan de Prevención Sanitaria ante la reapertura económica en Hidalgo, dirigido a más de 200 integrantes del sector empresarial estatal, que se impartió como parte de la alianza entre la Universidad de Harvard y el Gobierno del Estado de Hidalgo, como parte del programa Transforma Hidalgo. El curso se impartió con el objetivo de enseñar una metodología y transferir conocimiento que ayude a las micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses a planear la reapertura de sus negocios. Se indicó que dicha metodología facilitará la evaluación sistemática de riesgo, vulnerabilidad durante la reapertura y el funcionamiento de la industria, los negocios y el comercio, beneficiando así al sector económico de Hidalgo. Para TV Cable Hidalguense, Gana el 6, Brenda Carvajal. La Secretaría de Finanzas de Hidalgo, a través del Instituto Catastral Local, realizó la invitación al ciclo de talleres y conferencias Modernización Catastral, en donde las personas interesadas en ser parte de las distintas temáticas, solo deben registrarse vía formulario para poder participar. La dependencia y el Instituto Catastral señalaron que dichos talleres se realizan con el afán de fortalecer las prácticas hacendarias de los municipios y, además, agregaron que la capacitación habrá de realizarse a lo largo del mes de junio y continuará en julio. Lo anterior, como parte de la constante capacitación para funcionarios de este sector, mediante la implementación de apoyos a partir del operativo Escudo. Cabe destacar que el cupo está limitado a 100 personas por grupo, de acuerdo con el catastro hidalguense y que las fechas próximas de talleres y conferencias son el 8 y 15 de junio, cuya transmisión se realizará a través de la plataforma Zoom. Entre los temas que se aperturaron, destaca el taller de claves catastrales, la ley de homologación y armonización de registros públicos y catastros y el taller de evaluación en materia catastral. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Fortalecen agricultura y cadenas productivas, la producción y abastecimiento de alimentos en el marco del COVID-19. Durante la contingencia por el COVID-19, la producción de alimentos no se detiene, convirtiendo a los productores y productoras en verdaderos héroes de la alimentación, ya que el fruto de su trabajo ha permitido que las familias del país tengan a su disposición alimentos frescos y de calidad en sus mesas y también que se atiendan a los mercados exteriores, destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con el objetivo de conocer la problemática específica a la que se enfrentan por la contingencia y las condiciones climáticas, se realizaron en el mes de mayo una serie de conferencias virtuales con 39 comités nacionales de sistema productor de granos básicos, forrajes, oleaginosas, bebidas, frutas, hortalizas, legumbres, flores, entre otros. Durante los encuentros, el subsecretario de Agricultura, Miguel García, dejó claro que en esta contingencia por emergencia sanitaria causada por el COVID-19, es importante para todos tres puntos, proteger vidas ante todo, proteger los ingresos de las familias productoras y proteger las inversiones público-privadas. Y por ello, se intercambió propuestas con los comités nacionales del sistema producto para mantener la producción de alimentos. De mi cabida alguense, Canal 6, Eduardo Arteaga. Esta fue la información más relevante de la semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Brenda Carvajal y nos vemos hasta la próxima. Como medida temporal de prevención, control y reducción de movilidad vehicular, se establece que los automóviles que circulen en Hidalgo reducirán circulación conforme al último dígito de su matrícula. Las terminaciones en número par no circulan los días lunes, miércoles y viernes, así como el primer, tercer y quinto domingo del mes. Las terminaciones en número non no circulan los días martes, jueves y sábado, así como el segundo y cuarto domingo del mes. Operativo Escudo. Hidalgo. Crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo. Amigo y amiga de TV Cable Hidalguense, Canal 6, estamos preocupados por tu bienestar. El país está pasando por un momento difícil. El planeta está enfermo y necesitamos colaborar para su recuperación. El coronavirus COVID-19 ya está cobrando la vida de miles de personas. Nosotros podemos detener su propagación. Si presentas los siguientes síntomas, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general o pérdida del olfato, acude al hospital de respuesta inmediata COVID-19. Además, ¿has tenido contacto con algún infectado o has viajado al extranjero hace poco tiempo? No te esperes, ya no te dirijas a los diferentes centros hospitalarios. Nuestro Estado tiene el único hospital inflable. Acude directamente. Cuenta con la mejor tecnología y estructura de América Latina, equipado para combatir y frenar la expansión de esta pandemia. Se encuentra instalado en la Plaza Bicentenario o Diosa de los Vientos en la ciudad de Pachuca. Solo aquí está el personal especializado para dar una respuesta inmediata. Un par de minutos pueden ser la diferencia. Colaboremos juntos y recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos.